Hola a todos chavales, bienvenidos a Infoes. Hoy comenzamos con una nueva sección en el canal en el que haremos las mejores personalizaciones para nuestros Android como esta que estáis viendo ahora mismo. Para poder hacer esta, lo primero que debemos hacer es descargar Nova Launcher. Tras abrirlo, lo elegimos como Launcher predeterminado. Ahora nos vamos a la sección de escritorio y en cuadrícula del escritorio lo ponemos en 8x7. En la sección personalizar iconos dejamos los iconos sin etiquetas, es decir, sin el nombre de la aplicación. Ahora salimos a la pantalla principal y el botón del cajón de aplicaciones lo sacamos a la parte de arriba. Volvemos a los ajustes de Nova Launcher y desactivamos el dock. Una vez ajustado el launcher necesitamos descargarnos la aplicación Super Widget Pro la cual es de pago y tiene un precio de 2,90€. Y además debemos descargarnos la aplicación Ming4 Super Pro. Tras esto tenemos que dejar una única pantalla y totalmente libre en nuestro smartphone por lo que borraremos todo lo que tengamos. Ahora vamos a añadir el fondo de pantalla que podréis descargar mediante el enlace de descarga que tenéis en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a añadir un widget de Super con un tamaño de 5x2. Tras añadirlo pulsamos sobre él, seleccionamos Ming y seleccionamos el que podéis estar viendo ahora mismo en pantalla en color negro. Nos desplazamos hasta escalado y lo agrandamos. Llegados a este punto nos vamos a descargar los paquetes de iconos Candy Combs y Gleam Dark, los cuales son totalmente gratuitos en la Google Play Store. Nos dirigimos a los ajustes de Nova Launcher y en la sección de apariencia seleccionamos como tema de iconos Gleam Dark. Ahora tenemos que añadir los iconos a nuestro gusto de las aplicaciones que más solemos usar. Y el icono del cajón de aplicaciones lo vamos a editar. Para ello lo mantenemos presionado, le damos a editar y tocamos sobre el icono. Seleccionamos Candy Combs y elegimos el que tiene forma de huella dactilar en color negro. Bueno chavales, como podéis estar viendo ya tenemos completada por completo esta increíble personalización. Ahora os invitamos a que nos enviéis vuestras personalizaciones al Twitter de InfoES para que todos podamos disfrutar de cómo habéis personalizado vuestro Android. Sin nada más que deciros, me gustaría pediros que nos apoyéis en esta nueva sección del canal con un me gusta y un comentario sobre qué os ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.